Música ¿Cómo que no? No querías esta relación ¿Cómo que no? Y ahora que deleita se ve En su presencia Tienes como cada viento Con la unción De ese Espíritu Santo Aceptar a Jesús Fue lo mejor Y ahora tienes en Cristo La salvación Y lo demás Es el añadido Felicidad La salvación La salvación Vivo con amor La salvación 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 La salvación